Yaguar Perú, invitado de honor en el ARPA, Edgar Coco Cayetano. Yaguar Perú. Te le ato un nuevo querer, que en mi diccionario no existe la palabra odioz. Te le ato un nuevo amor, que en mi diccionario no existe la palabra odioz. ¿Por qué hoy te sé perder? Te juro que sé servir, si hoy te he perdido, no importa, no importa. ¿Por qué hoy te sé perder? Te juro que sé servir, si hoy te he perdido, no importa, no importa. Odio en mi traición, que jamás habrá para ti, cariño mío. Te le ato un nuevo querer, que en mi diccionario no existe la palabra odioz. Yo te le ato un nuevo amor, que en mi diccionario no existe la palabra odioz. Pues yo y me ha tocado el llorar, porque he perdido nuestro amor. Mañana reiré en brazos de otro querer. Pues hoy me ha tocado sufrir, porque he perdido tu amor Mañana reiré en brazos de otro querer Mira que todo lo que brilla no es oro, no te confundas fácilmente Tú dejaste mi corazón lleno de heridas, y no hay remedio de impurarlo Mira que todo lo que brilla no es oro, no te confundas fácilmente Tú dejaste mi corazón lleno de heridas, y no hay remedio de impurarlo Yaguar Perú Mira que todo lo que brilla no es oro, no te confundas fácilmente Mira que todo lo que brilla no es oro, no te confundas fácilmente Mira que todo lo que brilla no es oro, no te confundas fácilmente Gracias.